No se muevan por sus fuerzas, no se muevan por sus capacidades, no se muevan por lo que son capaces de hacer Muévanse por el poder del Espíritu Santo, ese día de Pentecostés se encendió la luz de gloria sobre la tierra Porque el Espíritu Santo te da poder para hablar lo de Él, poder para hablar con autoridad Entonces, en este tiempo, el Labrador, el Padre está esperando la cosecha El Hijo está intercediendo para que usted y yo cumplamos la comisión que Él nos dejó aquí en la tierra Y ahora vino el mismo Espíritu Santo arremangado y dijo, muchachos, ahora vengo a trabajar con ustedes En la primera etapa trabajó con el Padre, en la segunda etapa trabajó sobre Jesús Ahora el Espíritu Santo viene a trabajar sobre, ayúdeme y tocarle el hombro al lado, sobre vos No, asustalo al lado, sobre vos Y al del otro lado también, y sobre vos El mismo Espíritu que estuvo con el Padre, el mismo Espíritu que estuvo con Jesús Ahora está aquí para estar con quién Aleluya, gracias Señor, bendiga al cielo por esa realidad tan gloriosa Y en este momento la expectativa del Padre es que todos sean salvos Que el gran esfuerzo y el gran sufrimiento de haber entregado a su Hijo y verlo morir a su Hijo De fruto verdadero para que las personas se conviertan, ¿se entiende? Él está esperando que cumplamos la gran comisión Y el protagonista de eso es el Espíritu Santo Él es la potencia que va a operar Él es la persona que le va a dar potencia a la gran comisión ¿Se entiende, no es cierto? Entonces me gustaría que el Señor hoy les revele Cómo abra el Espíritu Santo para cumplir el plan de Dios Y cómo lo hace a través nuestro aquí donde estamos Así que me gustaría no ir derecho a la historia de Pentecostés Sino escuchar el mensaje de Jesucristo después de haber resucitado Hasta el momento de la cruz Él hizo referencias al Espíritu Santo y a lo que iba a venir Pero Él se enfocó en el Cordero de Dios Quita el pecado del mundo El Hijo del Hombre se le ha entregado en manos de pecadores Pero voy a resucitar Está enfocado en ese proceso y en enseñar El Evangelio del perdón de pecados Ahora va a la cruz, cumple su plan Y después vuelve a enseñarle a sus discípulos Pero vuelve como aquel que ya venció Como el Cristo resucitado Su mensaje ya no es el mismo Su mensaje está empoderado Y ahora está enfocado en el plan que Dios tiene con nosotros Así que agárrese fuerte de la silla Porque el Espíritu Santo le va a hablar Y le va a soltar lo que Él está por hacer con usted en este tiempo Amén Bueno, lo cierto es que la Escritura dice en Lucas 24 Que ellos estaban que sí, que no, que resucitó Pero no, me pareció, yo soñé, qué sé yo Y entonces el Señor se les presenta Y lo vieron Y quedaron atónitos Tanto que no le decían nada En el versículo 41 dice Y como todavía ellos de gozo no lo creían Y estaban maravillados Jesús resucitado les dijo Muchachos, tienen algo de comer Entonces le dieron parte de un pez asado Y un panal de miel Y Él lo tomó, lo tomó y comió delante de ellos Para mostrarle Que era real Que estaba ahí con ellos Ahí hay una enseñanza En el cielo vamos a poder comer Uno cree que somos todo un soplo nomás Y que No, tranquilo Las bodas del Cordero van a ser con cena Las bodas del Cordero van a ser Yo creo, creo, creo Que en la sabiduría de Dios En las bodas del Cordero va a haber milanesas Así que Porque eso es universal Así que el Señor comió delante de ellos Y ahí les habló Y les dio el mensaje de salvación completo Porque Él ya había consumado la obra Entonces les explicó Y les dijo Estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Mientras era uno de ustedes Ahora ya soy parte del cielo Cuando todavía era uno de ustedes Yo les hablé estas palabras Saben Es muy fuerte el tema Las palabras Porque la clave de la obra de Dios Y donde se empodera el Espíritu Santo Se activa el Espíritu Santo En lo que Él va a hacer Está en las palabras En las declaraciones Se sano Y la persona se sana El poder que está en las palabras La activación Y Jesús le dijo Ojo Las palabras que le dice Están cumpliendo Es muy importante entender El poder de la palabra Fíjense Todo en el Evangelio Y la gran comisión Tiene que ver con las palabras Que Dios dijo Y las palabras que usted y yo decimos En Hebreos 11 Cuando habla de esto Dice Por la fe entendemos Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Todo ese oro Que hay en el mundo Y por el cual Algunos se matan Fue construido por la palabra Entonces Aunque usted no tenga el oro Tiene la palabra Para crear De lo que no existe Lo que Dios quiera crear ¿Cuántos entienden El poder que tenemos En la palabra? El apóstol Pablo Le escribió a las tesalonicenses Oren por favor Les dijo Oren Miren el enfoque Donde estaba Para que la palabra de Dios Sea glorificada Por lo demás hermanos Orad por nosotros Para que la palabra del Señor Corra Y sea glorificada Así como lo fue Entre vosotros Está diciendo Que lo que le importaba Es que la palabra de Dios Corra O sea Tenemos que entender Que todo tiene que ver Con la palabra Declarada por el cielo Y declarada por nosotros ¿Se entiende o no? Porque ahí Le damos espacio De movimiento Al Espíritu Santo Y Si entendemos Que es la palabra La que crea El universo Y la que transforma Entonces Vamos a Manejar con mucho cuidado El uso de nuestra boca En la palabra Tenemos Es muy importante Que hablemos Es muy importante Lo que hablamos Y lo que decimos Uy Porque la palabra Dice que el Señor Me guardará Pero después Uso la palabra Incorrectamente Pero acá en la iglesia Son todos unos torcidos Porque sí Porque no Porque allá también En mi oficina Pará Tranquilo Solo palabras Que estén creando Lo que Dios quiere hacer Y bendiciendo ¿Estamos de acuerdo o no? Así que le dice Acuérdense Estas son las palabras Que les hablé Cuando estaba todavía Con ustedes Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito En la ley de Moisés Y en los profetas Y en los salmos Así que le dio Una explicación De la salvación Esto es para que se cumpla Lo que los profetas Dijeron De que yo los voy a venir A rescatar Es una explicación Para que lo entiendan En la mente Y después Le ministró Al espíritu Y le dijo Entonces Dice la palabra Les abrió El entendimiento Para que comprendiesen Las escrituras Las cosas de Dios No solamente Se las oye Y se las trata De procesar en la cabeza Sino que el mensaje De Dios Es por revelación Y la revelación Viene por fe Y la fe viene Por iluir La palabra de Dios Entonces Cuando usted le está Predicando a alguien No se preocupe Si no lo puede convencer No lo enloquezca Tratando de argumentar Sea un ungido Deje que el Espíritu Santo Obre Y dígale el mensaje Y Dios le va a abrir El entendimiento Y la persona va a conocer Acerca de Dios ¿Me dice a mí o no? Entonces Habla Cuando le explica el plan Le muestra Desde Cristo Que fue lo que hizo A ver Necesito Un 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 actor Que me haga de Cristo Un ratito Alguien que tenga barba Bueno Eso Y que sea Que lo podamos crucificar Párate caminando para allá Por favor Y otro que me haga de cristiano ¿Vos te haces cristiano O sos cristiano? Espera 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 Pongo Más acá abajo Entonces Les explica Y le dice Un poquito Dos escalones más abajo Por favor Ahí está ¿Cómo es tu nombre? José Y les empieza a explicar Y Cristo habla de él Y le dice Y les dijo Así está escrito Y fue necesario Que el Cristo El hombre ungido Padeciese Muriera Y resucitase Ponete en pose De crucificado Entonces Les explico El plan Dice Dios Cristo hizo esto Está escrito Y fue necesario Que el Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día Quédate ahí ¿Y para qué? Ahora habla de nosotros Los cristianos Está escrito Que él padeciese Y que nosotros Predicásemos La palabra Préstenlo en la Biblia Entonces Cristo padeció Este es el plan Del cielo Cristo padeció Con un objetivo ¿Para qué? Para que se predique En su nombre El plan de Dios Tiene que ver Con las palabras Que salen De nuestra boca La extensión Del reino En la tierra Tiene que ver Con las palabras Que nosotros Desatamos Lo que suceda En el mundo Y sea transformado Va a ser Por lo que sale De la boca De los creyentes ¿Cuántos entienden eso? Aleluya Y dice Y que se predique Ah la iglesia Tenemos lindas canciones Y la gente se divierte Y no es aburrida Que se predique El arrepentimiento Y el perdón De pecados No la ley Mira Que si vos No, no, no Que se El arrepentimiento Y el perdón De pecados Que se predique eso En todas las naciones En todos los etnos Comenzando Desde Jerusalén O sea que Lo que Cristo Hizo en Jerusalén Arrancó el fuego Que se está extendiendo Por todo el mundo Y llegó al Chaco Y llegó a la Argentina Y llegó a todo lugar Donde estamos predicando ¿Si? Y vuelve a hablar De nosotros Y ustedes Son testigos De estas cosas Así que Les habló Y les dijo Yo parafraseo Lo que sigue Les dice Esto Es celestial No es humano Esto es celestial Las religiones Son humanas Pero esto es celestial No se vayan Ey Oime No te vayas A predicar Hasta que no seas Empoderado No te vayas Hasta que no seas Empoderado No se muevan Por sus fuerzas No se muevan Por sus capacidades No se muevan Por lo que Son capaces De hacer Muévanse Por el poder Del Espíritu Santo Y yo Enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Ahí está Y vuelvo otra vez A hablar de nosotros Pero quédense Pero quédense ustedes En Jerusalén Representa La iglesia Congregada Hay que venir acá Pero quedaos vosotros En la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis Investidos Del poder De lo alto O sea que El plan de Dios Es todo el tiempo Trabajando Él haciendo algo Y nosotros algo Él murió Nosotros predicamos Él envía El Espíritu Santo Nosotros Nos quedamos A buscar El Espíritu Santo Para ser investidos De poder De lo alto Así que Quedarse en Jerusalén Significa Cada vez que vengas A la Jerusalén La iglesia congregada No es el templo Es la asamblea El lugar donde nos reunimos Cada vez que estés aquí Es para ser empoderado Por el Espíritu Santo Para ser investido De poder Y de autoridad Yo vengo Cada domingo Aunque llueva Aunque haga frío Cada sábado Cada viernes Vengo para ser empoderado Y luego Los llevó hasta Betania Cerquita Era Uno está parado En la En el Monte Los Olivos Por ejemplo Y ahí cerquita Se ve Las casitas De Betania Estaba No sé Tres kilómetros Los llevó Hasta Betania Y los bendijo Bendecido Y los bendijo Y aconteció Que Bendiciéndolos Date vuelta Y ahora mirá Observalo A ver como se va Ahora si A le falta un disparo Y bendiciéndolos Y aconteció Que bendiciéndolos Se separó De ellos Y fue llevado Arriba Al cielo Y no lo vieron Más Ahí podés bajar No lo vieron Más Y ellos Después de haber Adorado Adore Volvieron a Jerusalén Con gran gozo Y estaban Siempre en el Templo Alabando Y bendiciendo A Dios Juntate con la gente Y bajate Dos escalones Ya está allá Está ahí Ponete ahí Como parte De la congregación Y alaba al Señor Con tu Biblia En la mano Así quedaron ellos Dice que estaban Alabando Estaban con gozo Bendecían a Dios Estaban en el Templo siempre Cristiano completo Saben que ese es El territorio Más peligroso De los cristianos Porque si tiene gozo Y alaba al Señor Y siente la presencia De Dios Y está con los hijos De Dios Y ya es un cristiano Que es salvo Para que más Pero que le acabo De decir el maestro Que se iba Vayan a buscar Ser investidos De poder Saben Una enorme Mayoría De cristianos Se quedó Al pie del monte Alabando Al Señor Bendiciéndole Al Señor Con gozo Disfrutando Su salvación Pero la muerte De Él No fue solo Para Él Fue para todo Un mundo perdido Que está esperando Y el Señor Dijo Por favor Yo creo que se agarra La cabeza Y dice Por favor Quédense en Jerusalén En la iglesia Buscando ser Investidos De poder De lo alto Cada vez que vengan Al culto No vengan a ver Si estaba lindo El mensaje O no O si Como vino Vestido El otro hermano Venga diciendo Señor No importa Quien viene Y quien no viene No importa Que está ese Que me hizo una macana Y que me debe plata Y está sentado al lado Yo no voy a recibir nada No, 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 no Yo vine acá Para ser investido De poder Para encontrarme Con Dios Para que Dios Me revele Me muestre Me enseñe Me levante Para eso Vengo cada día Denle un aplauso A mis dos actores Por favor Gracias Es un límite peligroso Demasiada gente Se tienta A quedarse ahí Y para que más Ya se me arreglan Las cosas con mi esposa Ya este Puedo dormir bien De noche Pague mis cuentas Estoy creciendo Estoy bendecido Quedarse ahí Es estar a las puertas De la tierra prometida Y Dios dice Muchachos Les di una gran comisión Quédense en Jerusalén Hasta que sean investidos De poder de lo alto Y cuando somos investidos El Espíritu Santo Nos empuja a hacer su tarea Así que los discípulos Quedaron ahí Y quedaron esperando algo La promesa ¿Cuál era la promesa? Les voy a enviar El mismo Espíritu Que ellos habían visto En Él La promesa Era la persona Del Espíritu Santo Operando sobre Un ser humano Cuando Jesús Estaba en el cielo Antes de venir El Espíritu Santo No iba a ungirlo a Él Porque el Espíritu Es el Espíritu de Él Pero cuando Él Se hizo hombre Se despojó a sí mismo De todo eso Y quedó limitado A lo que un humano Puede hacer Y entonces Vino el Espíritu Santo A empoderarlo Por eso Él Declaró En su primera Prédica Pública El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Ya no estoy Solo en la iglesia Cantando Y alabando Ahora empiezo A vivir La tierra prometida Voy a vivir Como un ungido Por cuanto Me ha ungido Para dar Buenas noticias A los pobres Los voy a sacar De la pobreza Darle Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón Si Cristo Y el Espíritu Santo No los sana Los corazones Están remendados No sanados La gente puede Seguir viviendo Pero siempre Cargando sobre ellos Las limitaciones Del corazón Que no fue sanado Me ha enviado A pregonar libertad A los cautivos Amo Es desagradable A la vista Pero que precioso Es ver Cuando el poder Del diablo Es quebrantado Por la presencia De Dios La adoración Del Espíritu Santo Operando Estás orando Estábamos en Cultura real El viernes Y solo empezamos A adorar Yo estaba ahí En la primera fila Y empezaron A manifestarse Los que estaban Atados Y empezaron A hacer algo Que parecía Incómodo En esta belleza Pero desde Los ojos espirituales Era El Rey de Gloria Vino aquí Cuando ves Que por el dedo De Dios Los espíritus Son echados Es porque El reino De los cielos Se ha acercado Cada vez Que ves Que la iglesia Se incomoda Porque empieza A manifestarse Los demonios Que están oprimiendo Buenas personas Aquí Cada vez Que lo veas Dale gloria A Dios Porque el reino De los cielos Está aquí Se acercó Aquí Está entre nosotros Aleluya Dice que la unción Está sobre él Para dar vista A los ciegos Ay Señor He visto Muchas experiencias Pero creo Que para todos Como es para mí La más fuerte Fue la propia Yo busqué Sinceramente A Dios Por muchos años En mi adolescencia Y me juventud Lo busqué De todas las formas Pero que tremendo Cuando el Señor Me abrió los ojos Y dije Wow Ahí estás Y pude entender Ese amor Y pude entender Su gracia Y a poner en libertad A los oprimidos Mírele la cara A la gente Por la calle Y va a ver Cuanta necesidad Hay de que se liberen Los oprimidos Aleluya Así que ellos Se fueron A Jerusalén Y se quedaron ahí Estaban con gozo Iban al templo Eran buenos cristianos Pero ellos querían más Hay algo más Que una buena vida cristiana Hay algo más Que sentir la presencia Del Señor Hay algo más Que saber Que soy salvo Hay un plan Que papá Quiere cumplir Y aquí estoy listo Para ser empoderado Y revestido Sabes que te está diciendo Dios Dale tiempo Quédate Dale tiempo Buscar ser empoderado Significa tiempo Estamos apurados Estamos a las corridas Y estamos acostumbrados Ahora A que no esperemos Ni un segundo Cámbienme el internet Porque cada vez que entro Necesito por lo menos Cinco segundos Para esperar Que se abra Cada página Eso es demasiado tiempo Entonces este es el tiempo Que tengo que decir Señor Si me pediste tiempo Te voy a dar tiempo De búsqueda expectante ¿De qué? No sé Ellos no lo sabían Ellos dijeron Señor Aquí estamos Un día Dos días Tres días Cinco días Siete días Ellos estuvieron Cincuenta días Sin hacer nada Más que buscarlo a Él Unidos en expectativa Si no tenés expectativa De lo que Dios Va a hacer contigo No va a pasar nada Vas a avanzar Vas a envejecer Y te vas a morir salvo Sin haberle Preparado frutos Para llevarlo a Él Cuando te encuentres con Él Pero aquellos que dicen Señor Vengo a Jerusalén Me quedo en Jerusalén Para ser empoderado Y para ser enviado Y para hacer tu obra Que alguien diga un amén Y entonces Hechos capítulo 2 Cuenta lo que pasó Con esos que lo vieron Irse a Jesús Que cantaban felices En el templo Pero que se encerraron A buscar algo Que no sabían que era Y describe la Biblia Y cuando llegó El día de Pentecostés Pentecostés Era una fiesta Que ellos venían celebrando Era la fiesta De la cosecha Del inicio De la cosecha También se la llamaba La fiesta De las primicias Porque en el mundo espiritual El día de Pentecostés El día de Pentecostés Iban a ser salvos Listo El momento es ahora Clic Comenzó la cosecha Se activó el reloj de Dios Para la cosecha Quiero avisarle Que la cosecha Tiene fruto eterno Pero la cosecha No es eterna La cosecha Tiene un fin En que el Señor Va a decir Hasta aquí Y se termina la cosecha Y se va el Espíritu Santo Y los que fueron salvos Se van con ellos Tiene un límite Tiene un tiempo El reloj de Dios Hizo clic Ese día de Pentecostés Y Él nos está mirando A ver que hacemos Todos los que vamos pasando En diferentes temporadas Y ahora nos tocó A nosotros Vivir en estos tiempos Y dentro de 100 años 150 años Ya no estamos aquí Y habrá otros Tal vez Si el Señor no vino antes Haciendo su parte Pero ahora El reloj está avanzando Y Dios nos está mirando A nosotros A ver que hacemos Por favor Decirle a tu vecino Hmm Así que Se marcó el inicio Y dice la Biblia Y todos estaban Reunidos En un mismo lugar Era una reunión De expectativa Y unos ratitos Por ahí que tomaban Un té Entre oración Y oración Decían ¿Qué estás esperando vos? No sé Qué sé yo Y vendrá algo Entrará uno Caminando Por ahí aparecerá Jesús Todo brillante No sabemos nada Solo esperamos Así le gusta al Señor Que esperemos Lo que Él va a hacer Con nosotros Aleluya Me acuerdo Cuando con mi esposa Buscábamos a Dios Jovencito Los dos Recién casados Y el pastor Nos decía Chicos Ustedes Quieren servir a Dios Sí con toda mi alma Que bueno Voy a orar Porque ustedes van a ser Buenos pastores Y yo le decía No pastor Ni soñarlo Dios tiene otros planes Conmigo Yo sé que voy a saber Pero buscaba Lo que era Me da gracia Cuando Él Me dijo la vez pasada ¿Y cómo van las cosas así? Él que no quería ser pastor Me dijo ¿Sabes qué? Tener la expectativa Por lo que Dios va a hacer Y te vas a sorprender De lo que Dios va a hacer contigo El plan de Dios con vos Y esto no es un cliché Que todo el mundo dice Aunque lo digan Esto es real Dios tiene un plan grande Con vos Dios tiene un plan especial Con vos Hasta con el más pequeño Y significante Con el más nuevito Con el más antiguo Con el más jovencito Con el más viejo Dios tiene un plan grande Con cada conectado Dios tiene un plan grande Así que estaban todos reunidos En un mismo lugar Jerusalén es la iglesia reunida Estuvieron siete semanas Todos los días Cincuenta días orando De repente ¡Wow! Dios te va a sorprender Dios te va a pegar un susto Precioso Porque de repente Vienen cambios hermosos De repente Vino del cielo No es de una persona No es de acá No es del pastor No es de un hermano No es de tu líder Vino del cielo El empoderamiento Viene del cielo El llamado Viene del cielo El respaldo Viene del cielo Un ruido Como de un viento Muy fuerte La palabra original Es Significa Un ruido Confuso Dice Como un estruendo Como un viento Como un viento Fuerte Como un huracán Como ahora ha sido Un ruido Confuso Y el ruido ese Llenó toda la casa ¿Saben? Vino el Espíritu Santo A la tierra Pero no llenó la tierra Vino el Espíritu Santo Y llenó una casa Así como cuando vino El Hijo de Dios Nació en un pesebre Y después Él caminó Por todas las aldeas Llevando el mensaje El Espíritu Santo Vino a una casa Afuera Escucharon el ruido Pero el poder Se desató Solo en el grupito Que estaba esperando Pero el Señor Dice que la tierra Será llena Del conocimiento De la gloria De Jehová Lo que quieras Pero igual así como Jesús salió del pesebre Creció y después Empezó a caminar Las aldeas El Espíritu Santo Viene sobre los hijos De Dios Entra a nuestra casa Y si se queda ahí Nadie sale Nadie conoce Pero nosotros Empoderados Vamos a salir Y vamos a llevar El conocimiento De Dios A todo lugar Porque el fuego De Pentecostés Es para empujarnos A hacer la cosecha Y a tomar la cosecha Empoderados Por el poder Del Espíritu Santo Aleluya Así como Jesús Salió a caminar Para llevar el mensaje Nosotros tenemos Que salir a caminar Para llevar el Espíritu Santo Y el mensaje De Dios Aleluya Y ese mensaje Se extendía Por el hablar De ellos Y dice Y vinieron Algo parecido A llamas En Reina Valeria Es lenguas De fuego Que se separaron Y se colocaron Sobre cada uno De los que estaban allí Me impresiona Que enseguida Nosotros dibujamos Una llamita Que estaba así Los grandes artistas Italianos Pintaron El Pentecostés Con el fueguito arriba Pero la palabra Lenguas No es la palabra Lenguas La lengua Como órgano De nuestro cuerpo Ni habla de una llama En realidad Llamas como de fuego Si dice el original Pero lenguas Y dice Y después Cada uno Comenzó a hablar En otras lenguas Otra vez Es la misma palabra La palabra Glosas Glosas Es Una Significa Palabra expresada Es una palabra Es como Usamos nosotros Y ahora vamos a escuchar Las glosas De tal poesía Glosas Ellos lo que recibieron Fue el poder Para hablar Recibieron lenguas Y la primera manifestación Fue que empezaron A hablar Declararon El poder Viene a llenar Tu boca Para que puedas Hablar el poder De Dios Para que la gente Crea Por supuesto Para predicar el evangelio Principalmente Pero para declarar Las cosas de Dios Que puede hacer Que cristianos Como nosotros Le digamos a alguien Que está con un cáncer O le digo al cáncer Cáncer Te vas de ahí Y a la persona Le digo Vas a ser sano En el nombre de Jesús Se fue el cáncer ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Alguien empoderó Mi boca Alguien empoderó La boca De los cristianos Para que lo que nosotros Declaremos Se cumpla Poderosamente Por eso dijo No hagan En sus propias fuerzas En la extensión Del reino No es humana No es terrenal No es religiosa Es una obra Que viene del cielo Y tenemos que estar Empoderados del cielo Y cuando viene El poder Del Espíritu Santo No hablamos en lengua Para que todos sepan Que tengo el bautismo Del Espíritu Santo Aunque es una buena señal Sino lo que pasa Es que Dios Empodera mi lengua Dios toma control De mi lengua Para que yo pueda Hablar cosas tremendas Si hay algo Que me encanta Es cuando Dios Toma control De mi lengua A veces estoy Predicándole a alguien Y le explico De arriba De abajo Queda choqueado Y se convierte Y después le quiero Explicar a alguien Vos sabés que hablé con tal Y me preguntó sobre esto Y mira lo que le contesté ¿Y qué era que le dije? Que va para No, ese no era Eres por acá Y no puedo repetir lo mismo Porque estoy tratando De hablar con mi mente Lo que allá se habló Por el Espíritu ¿No le pasó? Que usted después Quiere hablar lo mismo Que dijo cuando estaba ungido Me pasa a mí Cuando predico Yo a veces Escucho los mensajes ¡Wow! ¡Qué palabra tremenda! Pero si vos la predicaste Pero es que No pasa por la mente Viene del Espíritu No sé si me va entendiendo Por supuesto que leo Estudio la cosa Que voy a presentarle Pero estoy hablando De la experiencia De que Dios Tome control De tu lengua Entonces ahí Tu lengua No solo soltará Palabras Sino que soltará Poder del cielo Para que se cumpla El plan de Dios El poder Para salvar al mundo Para salvar tu familia Para salvar tu barrio Está en tu lengua El poder Para quebrantar Las obras del diablo Está en tu lengua El poder Para que todo Sea transformado Está en tu lengua El poder Para ser cambiado Vos mismo Y que Dios Cambie tu casa Tu familia Está en tu lengua Por eso Por eso Cuando somos Empoderados Por el Espíritu Que vino en Pentecostés Usted con su boca Declara Y genera naturaleza Y las cosas Cambian De acuerdo a la palabra Que estás declarando Y Dios lo respalda Quiero decirte Que hay una potencia Sin límites En tu boca Y todos quedaron Llenos del Espíritu Santo Y empezaron a hablar Pero empezaron a hablar En diferentes idiomas Por el poder Que les daba El Espíritu Ellos todavía No sanaban Enfermos Ni resultaban muertos La manifestación Era que ellos Hablaban las cosas De Dios La gran obra Del Espíritu Santo En nosotros Es dar la capacidad Para hablar Yo soy tímido No sé cómo hablarle A la gente Quiero hablarle A mi familia Me miran feo Y después ya no Me sale nada Metete en Jerusalén Busca la llenura Del Espíritu Santo Y vas a dejar Los mudos Con las palabras Que van a salir De tu boca Porque el Espíritu Santo Te da poder Para hablar Lo de Él Poder Para hablar Con autoridad En el nombre De Jesucristo Dice En Jerusalén Estaban viviendo Fieles judíos Que habían venido De todas partes del mundo Y al oír el ruido No el mensaje El ruido Se reunió una multitud Y estaban confundidos Eso le pasa a la gente Sabe que acá en la iglesia Pasa algo Sabe que pasan cosas Te ven contento Te ven feliz Te ven prosperado Ven los videos Con los milagros Ven los programas En la TV Ven todo Y están confundidos Escuchan el ruido Necesitan que alguien Se pare Y les hable Claramente el mensaje Dios te está llamando Decirle al de al lado Dios te está llamando Estaban todos Congregados ahí Pero confundidos Eso pasa en las cruzadas También Porque cada uno Los oía hablar En su propio idioma Dios nos da el poder Para hablar A las personas Cosas que entiendan En su lenguaje Me encanta Escuchar a los jóvenes Predicándole a los jóvenes En los cultos De cultura O de UD Le hablan Con un lenguaje Y van a decir ¡Wow! Me encanta Y los chicos reciben Porque Dios nos da el poder Para hablar a cada uno Según lo suyo Dios te va a dar poder Para hablarle A personas De ciertos grupos Profesionales O de ciertos grupos Étnicos O de ciertos Porque Dios nos va a dar La capacidad Para hablarles En su propio idioma En su propio lenguaje Y dice que ellos Estaban muy sorprendidos Y llenos de asombro No les sorprendió El estruendo No les sorprendió Todo el alboroto Que vieron Lo que les sorprendió Es que los escuchaban Hablar las maravillas De Dios ¿No son todos Estos de Galilea? ¿Cómo es posible Que cada uno De nosotros Los oiga hablar En nuestro propio idioma? Somos de diferentes Partes del mundo Parte a media De todos los lugares De Egipto De las cidades de Sirene De Roma De Creta De Arabia Algunos de nosotros Somos judíos Y otros nos hemos convertido Venimos de todos Esos países Pero les escuchamos Les escuchamos Hablar A los ungidos Los ungidos Hablan El mundo escucha Los ungidos Hablan El mundo se sorprende Los ungidos Abren la boca Y el Señor Los transforma Date cuenta El poder Que hay en tu vida No te quedes ahí Callado y guardado Créele a Dios Y deja que Dios Te unja con poder Alguien me diga Ven Aleluya Por supuesto Que en esa multitud De gente Sorprendida Por lo que estaba Pasando Siempre hay alguno Que se burla Que el diablo Los manda Para tratar De desanimarte No le hagas caso A los que se burlan Ellos dijeron Están locos O están borrachos Es más La primera fase De la primer Prédica De la iglesia Cristiana del mundo La primera frase Fue Oigan Estos no están borrachos Como algunos Están creyendo Estos están Llenos 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 Del Espíritu Santo De Dios Ustedes oyeron Que Dios dijo Que iba a enviar Al Espíritu Santo Estos están llenos Ese día De Pentecostés Se encendió La luz de gloria Sobre la tierra Para que la iglesia Empoderada Pueda salir Desde ese día El Espíritu Santo Se quedó Entre nosotros Se quedó cerca Tuyo Para ayudarte A cumplir La promesa Y el propósito De Dios Y yo quiero pedirle Al Espíritu Santo Ahora mismo Que abra el cielo Y caiga como un torrente Sobre tu vida Y vos que estás ahí conectado También descienda Sobre vos Lo estás viendo En un video Que caigan En este momento ¿Alguien lo quiere? Aleluya Te invito A que te pongas De pie por favor Cerra tus ojitos Un momento Pedile al Espíritu Santo Mostrale Que estás aquí En Jerusalén La iglesia congregada Mostrale Que estás aquí La iglesia congregada Y decirle Señor Quiero que me llenes Y el diablo Te va a decir Ya te llené una vez No, no, no Una y otra vez Una y otra vez No quiero aceite rancio No quiero aceite viejo Llename 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 Quiero decirte Que el protagonista Del cielo En todas tus conquistas Será el Espíritu Santo En todos tus logros Será el Espíritu Santo Tus frutos ministeriales Serán Por el poder Del Espíritu Santo La conversión De tus hijos De tus padres O de tu familia Será por él El que te está queriendo Dar poder ahora Tal vez le predicaste Y ellos no te escucharon Esperá que te escuchen Cuando estás investido De poder Los planes de Dios Con vos Se van a cumplir Solo con el Espíritu Santo El plan de Dios De la creación Vino por el Espíritu Santo La defensa de Dios De su pueblo Abriendo el mar Abriendo el río Haciendo llover Donde no llovía Fue con el Espíritu Santo Sobre Jesús Todo lo que Jesús hizo El protagonista Fue el Espíritu Santo Y ahora Él será el protagonista En la tierra A través tuyo En la primera etapa El Espíritu operó Con el Padre En la segunda etapa Hasta la crucifixión Él operó Sobre Jesucristo Hasta la resurrección Pero ahora Él está operando Con hijos de Dios Que lo buscan No vino a estar Con el Padre O hacer su orahí Él vino a hacer El plan del Padre Ungiéndonos a nosotros Los destinatarios Del Espíritu Santo Somos nosotros Primero llena la casa Que eres tú Y después vas a ver Todo lo que Dios hará Con la casa llena Siento la gloria Descendiendo Puedo sentir Puedes sentir Puedo sentir Todo fruto Que vas a lograr Para Dios Aquel día Cuando te presentes Delante de Él Algunos llegarán Con pocas cosas Otros llegarán Con las manos vacías Otros llegarán Con abundancia Y todo dependerá De cuánto Le dejaste hacer Al Espíritu Santo En tu vida Búscalo personalmente Solitario En privado Y cada semana Cada vez que vengas A Jerusalén A la iglesia congregada Pedile Señor Hoy vine Para adorarte Pero para ser Investido de poder Aleluya Ahora 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 Algo está pasando Está viniendo Algo está pasando Él está aquí En este momento Está habiendo Un contacto Directo Con el cielo Un contacto Señor Aquí estoy Reconozco Mi debilidad Escuche Si alguien Va a cumplir Los proyectos De Dios En vos Es el Espíritu Santo Estás peleando Con debilidades En tu temperamento En tu carácter En luchas Con alguna tentación O lo que sea Te sentís débil El único Que te hace fuerte Es el Espíritu Santo Sé que eres un cristiano Que viene al templo Y se alegra Alaba al Señor Es salvo Pero Dios dice Esa es la puerta Solamente Quiero que entres A la plenitud Dios está mirando Si tu corazón Ni tus palabras Están diciendo Yo quiero Yo quiero la llenura Del Espíritu Yo quiero la llenura Del Espíritu Ahora Ahora Si tuviste debilidades No te condenes Decirle Señor Yo predico el Evangelio Del perdón Y yo también recibo El perdón De pecados Señor Soy un vaso Imperfecto Soy un vaso De barro Y así como Una buena taza De café caliente Un día frío Tienta Solo el aroma Ya tienta Un vaso vacío No le importa A nadie El problema No es la taza Es el café Vasos de honra Vasos de honra Vasos de honra Lo grande de Dios Está a las puertas Hay gente Que lo único Que lleva al cielo Es su salvación Pero hay otros Que entendieron Lo que es Ser investido De poder Tu boca Se vuelve Un arma Contra la que el diablo No puede hacer nada Cuando te aparece Violentamente Un diagnóstico De enfermedad Que te asusta Abra su boca Y dispare Si está lleno Del poder de Dios Y declare Caerán a mi lado Mil y diez mil A mi diestra Pero a mí ya no llegará Declare Créale a Dios Si su mente le dice Este hijo No cambia más Ya no Nadie tiene más esperanza Por él Usted declara Espíritu Santo No hay nada Imposible Para vos Y declaro Con mi boca Y esa palabra Quema Los demonios Que persiguen A tu hijo Señor Esta escasez Y estas deudas Que me persiguen No digas más No hables más De ti mismo Como alguien pobre Como alguien Escaso O como alguien Endeudado Declara Señor Soy hijo Del dueño Del dueño Y él murió Para darme La abundancia Yo declaro Que mi fe Es probada Y no voy a bajar Los brazos Pero que no me voy A quedar En esta situación Porque mi Dios Me sacará Sale aquí Los que están conectados No se distraigan Este es el momento En que Dios Quiere empezar a llenarte Pero este no es el antes Y el después Este es Me lleno hoy Me lleno mañana Me lleno pasado Te busco en mi casa Te busco en la cocina Te busco en la oficina Quiero ser investido De poder de lo alto Volvete un dependiente Del Espíritu Santo No bajes los pies De tu cama Sin haber hablado Con el Espíritu Santo Para que te empodere No te vayas De tu casa Sin decirle Espíritu Santo Yo dependo de ti Señor dame Tu presencia Tu poder Y cumplí tu plan Conmigo Ahora Algunos No han recibido Por desobedientes Y Dios dice Llénate Y yo te voy a convertir En alguien que pueda Obedecer Y te cambiaré El carácter Te voy a fortalecer Y los que no Así Les digo Es una clave Es una clave Tener la experiencia De ser bautizados Con el Espíritu Santo Y hablar en otras lenguas Pero una vez Que fuiste lleno Necesitas mantener Esa llenura Una y otra Y otra Y otra vez Como dice La canción Señor Quiero ser llenado Cada día Cada día Cada día Enfóquese en el cielo No en lo que yo le estoy diciendo Por favor Enfóquese en el cielo Del cielo Viene lo que Él está trayendo Yo aquí humanamente No tengo Nada para darte En este momento Él Él te está mirando El Señor Fija tus ojos Desde el trono Sobre vos Y dice Yo te envié El Espíritu Santo No para el mundo Lo envié para tu casa El mundo no me verá más Pero ustedes sí me verán Yo vengo sobre ustedes Y ustedes van a salir A hacer la hora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No creas que eres pequeño Y que Dios está tocando Los grandes de la iglesia Dios está buscando Los corazones dependientes En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora 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 Necesitamos corazón Simple y limpio Cuando iba subiendo Los escalones Para predicar Sentí la unción Bajar sobre mí Y cuando me paré aquí Le estoy abriendo mi corazón El Señor me habló Y me dijo Por favor Nunca te olvides Que no eres nada Si yo no estoy ahí Dije Espíritu Santo Por favor Movete Hacelo vos Hacelo vos Hacelo vos Shoprabastasaya Clame, clame, clame a Dios Todos los que están bautizados En el Espíritu Santo Por favor Oren en otras lenguas Según el Espíritu Le dé Ahora Acuérdate que Lo que declares Cuando estás empoderado Dios lo va a cumplir Pero todo lo que Ores en lenguas Vas a estar orándolo En la voluntad Perfecta y exacta De Dios El que tiene oídos Para oír Oiga El que tiene oídos Para oír Oiga De los conectados El que tiene oídos Para oír Oiga Lo que el Señor Le está diciendo Ahora Ahora Cuando Dios Te empodera Vas a empezar a oírlo Vas a sentir El respaldo Chispas espirituales Van a salir A tu alrededor Orando en lenguas Orando en lenguas Tiene que levantarse Un estruendo De oración en lenguas Y vas a ayudar A los que están vacíos A los que están secos Para ser llenados Los que hace tiempo Que no sentían La llenura Hace tiempo Que no oraban en lenguas El Señor hoy Te rebautiza De nuevo Y Dios te enciende La llama Él no apaga La mechita Que está humeando Él la vuelve a encender Ahora Ahí está Fuego 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 Se activa Se activa Se activa Se activa Se activa Y los que no están Bautizados En el Espíritu Santo Que nunca hablaron En otras lenguas Quiero avisarle Que van a Ser bautizados En los próximos Cuatro minutos Ahí donde están Los que anhelan Y quieran Ser llenados Por un instante Solamente Muévame la mano El que nunca habló En lenguas Si quiere ser bautizado Hágame así O por un momento Allá, allá, allá Arriba también Hay algunos Acá A ver Hágame así Los que están conectados Que nunca fueron bautizados Busque ser bautizado Ahora Mientras está conectado Ahí Puede bajar su mano Ahora sí Adore Haga lo que quiera Pero oren Los demás Oran en lenguas Necesito que el pueblo De Dios Que está investido De poder Oren lenguas Usted lo necesita Y su vecino también Así que ore Ore, 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 ore Más, más Necesito escucharlo Por favor Hágalo de guerra Hágalo con autoridad Hágalo con fuerza Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Usted siga orando Y acompáñeme con su oración Mientras yo oro Por los que no están bautizados Por el Espíritu Santo Hoy van a tener la experiencia Del bautismo Los que levantaron las manos O no levantaron Pero quieren recibir En el nombre de Jesús de Nazaret Todos los que no están bautizados Por el Espíritu Santo Mientras la iglesia Ora en lenguas Usted Ore en castellano Porque todavía no tiene las lenguas O glorifique a Dios Con toda su fuerza Y repita Cien veces si hace falta No pare de hablar Abra su boca Tiene que estar fluyendo algo Para que el Señor Opere ahí Ahora 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 Glorifique a Dios Glorifique a Dios Glorifique a Dios En castellano La iglesia sigue orando en lenguas Los bautizados siguen orando en lenguas Ahí está Ahora 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 Padre Oro para que bautices en este momento A todos los que no tienen el bautismo En el Espíritu Santo Y que cuando yo diga tres Señor Te muevas Dios mío Te muevas El cantar hasta tres no es para vos Yo no te voy a guiar cuando hacerlo Señor Es para las ovejas Para que estén listos Y se activen En el nombre de Jesús Y cuando yo diga tres Le van a venir sílabas Le van a venir palabras No tenga miedo Suéltelas No esto es mío Si aunque sea suyo No le hace daño Suéltela Y Dios va a soltar Un genuino derramamiento Del cielo En el nombre de Jesús De Nazaret El resto De los cristianos Sigue orando en lenguas Necesito esa atmósfera Ahora 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 Los no bautizados Oran en castellano Ahora Ya oré por ti Y el Señor lo va a hacer ahora Lo va a hacer ahora Lo va a hacer ahora Cuando diga tres No sigas hablando en castellano Soltá lo que Dios te ponga en la cabeza Listo, listo No se calle No se calle Uno Vas a cambiar tu lenguaje Dos Vas a sentir que de adentro No cae de arriba Sale de adentro En el nombre de Jesús El poder para hablar Prepárate a recibir poder Para hablar La iglesia sigue orando en lenguas Uno Vas a cambiar el castellano Por hablar en lenguas Uno Dos Tres Ahora Todos orando los gritos Todo 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 Ahora Vasos de barro Llenos, 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 llenos Del poder de Dios Los que empezaron a orar Una palabra Una sílaba Sígala repitiendo Dios Empieza a aumentar Primero son gotitas Después es como una canilla abierta Y después es un torrente Que flota El Espíritu Santo Solo melodía Para que ellos no se pongan a cantar Sino que sigan orando Todos orando Por favor Todos 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 El que todavía no tuvo la experiencia Empiece a hablar Lo que Dios le está poniendo Hasta que se rompa la represa Y empiece a correr Los torrentes de Dios Porque el que cree De su interior Correrán Brotarán Correrán Ríos de agua viva Que saltarán Para vida eterna Señor Escúchalo Suena en lenguas Señor Estás escuchando De a uno No la multitud Dios sabe lo que estás orando Y cómo estás orando Ahí está Ahí está Ahí está Escúchalo Señor Escúchalos Y ahora te pido Que el fuego de Dios Los empodere Que la unción Del Espíritu Santo Los empodere En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora 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 Listo para recibir Poder de lo alto Vas a recibir Poder sobre tus debilidades Poder sobre las opresiones Enfermedades Pobreza Conflictos Vas a recibir Poder y autoridad Sobre los demonios El Señor El Señor te da Ahora 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 Y no te olvides Cada vez que vengas A la Jerusalén A la iglesia Congregada Ahí vas a ser activada Con poder En el nombre de Jesús Fuego 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 Oren lenguas Adoren Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Empoderados 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 Estás en Jerusalén Te quedaste en Jerusalén Para ser investido Ahora Allá en el balcón Ahora 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 Los conectados Ahora Toda acá la sección De la edición Ahora 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Dios está repartiendo dones Dios está repartiendo Rompimiento de cadenas Dios está devolviendo hijos Que el diablo se los arrobó Más, 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 más Ahora Aleluya Este es el momento De la doble porción Doble porción Doble porción Doble porción Doble porción Algo empezó a caer Algo empezó a caer Algo empezó a caer Dios está llevando La angustia La pobreza La miseria La debilidad Dios está llevando Presiones Hay personas que son Liberadas en este momento Por la sola presencia De Dios Sin que nadie les ore Los demonios se retuercen Y no pueden quedarse Ni en tu economía Ni en nada Los que estaban Los que estaban con derrotas Empiecen a pararse En su victoria La señal del vencedor Es la mano levantada Como los boxeadores Ahora 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 Aleluya Señor Y sobre este altar De gente que te busca Haga un pacto Dígale que lo va a buscar Cada vez que venga a la iglesia Cada vez que oren En su casa Señor Buscaré ser investido Dígaselo Padre Ahora 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 Señor Pido la unción Sobre este pueblo Pido la unción Sobre cada uno De los que están Viendo esto Por internet Y la unción De Dios Ahora 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 Recibirán poder Y me serán testigos Tu boca Destrozará Fortalezas Tu boca Romperá Las fortalezas De argumentos Que no les dejan A tus familiares Recibir Viene 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 La unción 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 Queima 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 Esta unción Vish Que Rabastarra Vashoya Kraia Tlaya Saya Urripe Shkai Tlaya Skaya Shkai 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 Tlaya Ahí viene Ahí viene Ahí viene Preparese Ahí viene 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 Fuego, 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 fuego Fuego activando La timidez se fue Los miedos, los temores se fueron Las opresiones se fueron El Espíritu del Señor está sobre ti Más, 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 más Nunca estuvo tan cerca, nunca estuvo tan cerca Nunca estuvo tan cerca Envuélvelos, abrázalos, ministralos Señor ahora Aleluya ¿Quién? Recibalo, disfrútenlo personalmente Olvídese del que está delante o atrás o al costado Disfrútenlo personalmente Este regalo es para vos Es tuyo, es personal, tiene tu nombre Dios sabe todo lo bueno y todo lo malo de tu vida Pero Él te eligió para usarte como un vaso de barro Dios está inclinando Su gran vasija de aceite sobre los hijos Ahora Más, 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 más ¿Sabe que hay personas que se están sanando en este momento? Aquí y en las casas Se están sanando en las casas también Se están sanando, sanando, sanando Hay personas que Dios le está sanando el corazón Personas abusadas que están siendo sanadas de su corazón Solo por la presencia de Dios Los que habían perdido la esperanza y estaban perdiendo la fe Dios los fortalece en este momento Ahora, 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 ahora Y en este instante El Espíritu Santo va a descender Para acompañarte a tu casa cuando vuelvas Cuídalo y no dejes que se vaya Son tres minutos, dos minutos de adoración En el Espíritu Y con revelación en verdad Ahora Más, 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 más Tócalo 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 Más Tócalo, Señor Y úsalo con poder Su gloria Descendiendo Maestro Graba este Seis Fue El Espíritu Fue El Espíritu Santo Eh Doble Fue No esperes que yo vaya a orarte El Espíritu está ahí Frente a ti Ahora 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 La unción te vuelve un siervo de Dios El Espíritu está ahí ,